¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Bienvenido otro día más. Vamos a ver si hoy tenemos suerte de encontrar a esa joya que tanto andamos buscando. Vamos a ver qué artistas nos han recomendado para reaccionar hoy. Artista, ¿no? De la nueva, talento nuevo. Se llama Derrick Mecole. Se llama la canción Mecole. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Se ve interesante. No se olviden si ustedes escuchan música por Spotify, ¿no? Tenemos dos playlists activas que se llaman Corea No Locomix. Este ya lo estarán siguiendo, ¿no? Pero tenemos una nueva playlist que se llama Joyas de la Nueva. Aquí estamos poniendo solo los temazos de los artistas de la nueva. O sea, pero solo temazos. Bueno, les dejo el link en la descripción del video para que si ustedes escuchan música por Spotify, sigan las dos playlists, ¿ok? Ok, vamos a escuchar Derrick Mecole. 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 Dice... A esa movie, bájale, bájale la nota, la leve. Ya no dan el leve, tu puta, marchale la Z, la enrolé. Había Philly, mecole. Había Philly, mecole. Wow. Ok. Oye, me sorprendió. O sea, lo vi ahí al principio caminando ahí sin camisa, cita. Dije, a ver qué se nos trae este. Pero coño, me sorprendió, ¿eh? Había, ¿qué digo? Había Philly y mecole. Había Philly y mecole. Se coló porque había Philly. Una lírica más pesada que Pablo Coelho, dice. Ok. Si tú lo dices, ¿no? Ok. Letra perfecta como escultura de Donatello. Letra perfecta como escultura de Donatello. Ok. Caño. Está tirando palabreos a lo callado, ¿eh? El Derrick. No, pero está bueno, en verdad. Está bueno. Creo que es un camión de donde que venden helados, ¿no? ¿O no? Letra por letra, tírense toditos que yo me atrevo. Ah, ey. Wow, wow. Dime Durán, ¿cuántas hay? Esta gente no se ve grande. Pásame flash. Dime Durán. Dime Durán. Espera, esto. Ah, no, sí, ok. Lo produjo Durán de Coach. Y a ese ayer la producción, el beat estaba duro. Ok. ¿A qué vino eso? Cogió el helado. El helado, tal. Y se lo puso en la frente. Pero, pero, ¿cuántos años tienes tú, muchachos? Pero, ¿cuántos años tienes tú para estar haciendo cosas de estas? Derrick. ¿Eh? Que inmaduro. Ok, ok. Se lo pegó en la frente, ¿eh? Mujeres, flow, esperanza Gómez, ¿o qué? El que venga con... Míralo ahí, míralo ahí, ¿no? Con el camión, en el camión vendiendo el lado, ahí. Ve a la baby ahí, mira la mirada que le echa, la mirada mantequilla que le echa, loco. Víralo ahí. ¡Eh, qué! Le ponemos alto, le ponemos alto a esa movie, bájale, bájale, la nota, la leve, ya no da la leve, tu puta, marchale, la Z, la role, había Philly y me colé, había Philly y me colé, wow. Lo entiendo, mi progreso le duele, la ropa es small, pero el piquete me sale XL, los míos son locos, pero no tienes... La ropa es small, pero el piquete me sale XL, coño, en verdad, tira palabreos duro, eh. El derri. Víralo ahí, la capilla. En la cara se la en sexto, díselo. Oye, está bueno, en verdad le metes, eh. Tiene palabreos, eh. Y aquí caminamos. A esa movie, bájale, 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 bájale. Ay, chamaquitos que le meten. Derry, Derry, Durán de Couch. Durán de Couch. Dime, salvo. ¿Es artista de Durán de Couch o quién? No, no. Quido. El mira. Derry. Oño, oño, me sorprendió. Había Philly y me colé, había Philly y me colé, había Philly y me colé. Pa' echarle, la Z la enrollé, había Philly y me colé, había Philly y me colé. Ok, ok ¿Eh? Estuvo bueno, estuvo bueno Les dejo el link en la descripción del video Para que vayan a dejar Cuorepidemia sin... No, pero sí, vayan ahí a dejarle un poquito de amor ¿No? Ok, me gustó, en verdad, me gustó Estuvo bueno, tiene palabreo el cabrón